1, 2, 3 Me gusta mucho el desmadre, yo no lo voy a negar Me la vivo en las parrandas, pues son mis gustos y es la verdad Si les molesta ni modo, pues no me dan pa' tragar Yo solito me mantengo y no es por apantallar Ya ven que el dinero, se hizo pa' gastarlo No ando presumiendo, no ha sido mi estilo Sin ofender a ninguno y para que sepan de donde vengo yo 100% de rancho soy Y aquí venimos con todos paniquiados Uruguayaca, cabrones Y ya ha ha Música De botazos con guaraches ya depende de la ocasión Música Que no falte la texana, mero estilo rancherón Música No tengo de qué cuidarme de problemas, yo no soy Música Hay que gozar el momento porque el mañana no sé Música Música Ya ven que el dinero Música Se hizo pa' gastarlo Música Sin ofender a ninguno y para que sepan de donde vengo yo Música 100% de rancho soy Música 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 Música